Nuevo héroe Ixia, más evento Wanwan, mil diamantes más skins Está haciendo spam de todo, ¿no? Nuevo héroe Ixia Evento de Wanwan, es muecada, mil diamantes ¿Qué significa eso? Es muecada Evento de Wanwan, es muecada He estado perdido Mierda, 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 estoy jugando, estoy jugando, boludo A ver Si estabas perdido, te fuiste con el cast, ¿no? ¿Lo va a decir? ¿Se mudó él también? Perdón ¿Hizo 14 horas de viaje? ¿Dónde vivía? La Guijara Hasta Medellín ahora viven, ¿no? Se fueron a vivir a... Bucaramanga, Barranca, Bacucuta, San Cristi Maracá, ya prácticamente frontera con Venezuela, esto, ¿no? La Guajira, se supone que fueron a Medellín Pero nada, aquí estoy, de nuevo Y vengo con regalitos Evento Wanwan, es muecada, desbloqueada Mil diamantes para el primer ganador Y para otros tres skins épicas O el B, o cualquier cosa que sea regalable Que no cueste más de 1500 diamantes Ya saben cómo funciona Se ponen la foto a mi perfil Comentan la foto Aquí habrá una imagen que dirá cuándo se vence el evento Y ya Si tienen dudas, miren la intro de la crónica 28 y 29 Y ya está Tienen que ponerse la foto de perfil de la Wanwan otra vez Y mil diamantes Clásica en épico Yo no he usado Ixia Creo que hoy día voy a habilitar todos los héroes que no tengo habilitados Quiero una enemiga no sea una tryhard de esos Porque valdré queso Se imaginan que ya haya visto tres tutoriales Dos, dos globales Se sepa sus combos Y yo aquí viendo si la puerca puso Me parece chistoso cómo camina Es como que muy cartoon, la verdad Aunque con las patas se pasaron Están como que muy largas, ¿no? Aquí estoy repasando sus habilidades Como que le pesa algo, ¿no? No, Ixia, no lo entendería El equipamiento que llevo Que le pesa algo Ixia te pone dos marcas Estas de acá Si las tienes, el tercer daño que ella te haga con un basic Ahora que los robotsitos esos activen Y te haga un daño mayor Que la curará igual al daño Con los bichos y minion es un poquito menor Si dos mil le haces con ese daño, dos mil te curas Pero este daño nunca será crítico Esta marca se la puedes poner a cualquier cosa Y Patricia, sí, así la llamaré Patricia no se beneficia del robo de vida Así que no le pongas robo de vida ¿Por qué? Porque ahí te lo dice Bueno, sigamos acá Ay, me voy a armar daño, man Ah, mentira Estaba aquí con la otra partida A ver, a ver, a ver Wait a second Es que yo no la estudié a Starro ¿Por qué? Porque ahí te lo dice Los ataques básicos de Ixia No pueden activar el robo de vida Te lo pone esa alerta Muy bien Esto, esto En ningún ADC he visto esto En ningún ADC he visto Porque sus habilidades automáticamente Regeneraban de este bicho Todas sus habilidades regeneran automáticamente Entonces, los ataques básicos No activan robo de vida No tiene sentido hacerle robo de vida A los básicos Pero es un héroe más de habilidades ¿No? Es como la Ibe Bueno, sigamos acá Y me voy a armar daño mágico Nah, mentira Estaba aquí con la otra Patricia Y me sale una gárgola encima Ahí me gasto el parpadeo No quiero ser la primera sangre El Tamos gasta su útil Se viene hacia mí Ay, no sé cómo aguanté Claudio llegó para apoyar Y ese tipo más hambriento Salí Y mi tronco protector Me está jodiendo la línea A lo que llego nos damos corticos El palo se va Pero yo quiero pelea Quiero sangre Perdimos la tortuga F Pero acá solo uno saldrá vivo Es un uno versus uno El que llega a cuatro No, pero él tiene cuatro Pero él tiene cuatro Lo tiró para el otro lado su ulti El otro huevón Lo tiró para el otro lado su ulti ¿O no? Ah, no, no Lo tiró bien Pensé que era este Que le salió al revés Solo sé que quien salga victorioso De aquí será recordado Tanto para el uno Como para el otro Como el uno versus uno Más épico Yo la usaría Si no usaría Parpadeo Que es para usarlo El competitivo Yo usaría con venganza Este vídeo Yo la usaría con venganza Pensando en el solo Q En algún momento eventual Y este la castunea Después de un tiempo Pero lo oye Tienes que un parpadeo Sí o sí Porque no tiene dash Es como que juegas Al que tire las cosas Primero siempre ¿Qué es con una freya Que necesita dos acompañantes? Necesita sus chambelones Armate corta cura Es benedicto Armate corta cura No peleen No peleen ¡Hala verga! Pero mira aquí Me estaba cambiando ahí ¿Me salvo, no? No creo que tenga tanta hambre Uy, las freya están fuertes No sé qué tiene Bueno freya Te acabas de ganar Un enemigo en esta partida No me quedo con esa Me dedico a farmear Están fuertes las freya Lo normal Con cualquier tirador Patricia no es la excesiva Sorpremen las freyas Cualquier hebre Yo tiré mi ulti Que todavía en la partida No sabía qué hacía Pero para el 1 a 1, ¿no? Y le podrá pegar básicos A todo De ese rango Sí, así como lo escuchaste Bueno, ni tanto Se limita hasta 6 Pero de todas formas Es un arma de destrucción masiva Porque el daño de la pasiva Aumentan 240 puntos Y pueden lanzar Las demás habilidades Bueno, la freya creía Que era una cobarde Y que se iba Pero papá Aparece de nuevo Gastándole todo al veleri Ella traía rabia de perro Y ahora soy yo el hambriento Que voy por ella Claudio cayó Palo y mugrosa A mi pez se lo fritaron Y ella venió por mí ahora Gasto parpadeo Hoy voy a habilitar los héroes Yo me confío Y me regreso para poquear Es como un impulso de jugar A DC Que te hace despedirar Estamos traía la propia Hambremicina Y mi veleri me salva el pellejo Tirando su ulti Me curo, curo Farmeo, farmeo A mi Claudio casi le hacen la campeación Y los trajo derechito para mí Gasto ulti A DC enemiga también A mí nos tiramos de todo Al Tammuz solo le interesa al Claudio A DC se muere Le doy al Tammuz Viene hacia mí Canto del viento rey Ahora sí cagazo Sal salió pero tarde Y mi veleri fue por él El típico tanque que se cree asesino En fin Quedó regalado Y le hicieron tremenda persecución Para al final reírse Ese tipo estaba re loco ese día Más tarde está por formarse otro rey ¿Por qué canto del viento? ¿Ya no se llama viento de la naturaleza? Es que yo ya Así como para leer Ya no me he percatado Ya no es viento de la naturaleza Ahora es canto del viento ¿Es canto del viento? Literalmente todos entraban en el rank En idioma colombiano Es que es viento de la naturaleza o no No sé Ah, me voy a hacer entrar al juego Desde hace tiempo es canto del viento Ya no es viento de la naturaleza No la pensé Tiene ulti Aunque quede mal parado Parpa 10 Peto de fuerza No fue reacción rápida Así que ya saben Pueden usar Canto del viento Se llama el escudo Si el viento Sigue siendo viento Se llama canto del viento Cabrón Alis Freya se me tira Pero salió la otra Itzia y valí queso No tenía canto del viento ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Hay otro idioma de esto o qué? Sí, pero viejo Yo nunca me he puesto a leer A leer así ¿Qué dice Aisito? El ítem La pasiva El ítem se llama viento de la naturaleza Tengo que dejar de mostrar Tengo que dejar de mostrar Mis estrategias No me he dado cuenta Leer esas letritas ahí Canto del viento Es viento es el ítem ¿No? Bueno, cosita Maltraducido El ítem se llama viento Y la habilidad es canto Bueno No me había dado cuenta No había leído esa huevadita Que ahí decía canto del viento Ya saqué el filo Vamos por la rompedefensas Más tarde Show se encuentra con el Sass Y aquí el poder destructivo De la ulti de Patricia En Jamfay O sea Tú solo posicionate bien Y lo demás se hace sol Si es que es una Ibe La diferencia es que puede tirar habilidad Por ejemplo Demete ulti Y se cancela Si aprieta las habilidades Pero ya no tiene nada El Tamus Uy Mira lo que ocasiona Show Eres un imán de problemas Pero XD Ni se la piensa Jajaja Ven en ya La otra Ay no Estas clásicas Jajaja Y le va Y le va Que el sinvergüenza Y que me encuentro Con la otra Nos estuneamos Nos hacemos daño Ella se paniqueó Gastó el canto del viento Muy temprano Yo espera hasta el último momento Gastamos ulti al tiempo El show le patea la cara Gasto parpadeo Y Alice quedó solita Y también se murió Después de eso Me robé el boom Ya iba con Lord Llegamos No sé qué pretendía Clásica en épico colombiano Terrible Esto es épico Flameando en clásica El chas Estos épicos Incaseables Una clásica en épico Flameando el chas Qué desgraciado Qué desgraciado Mucha sinvergüenzura